El cerebro de cada niño está diseñado para las matemáticas. Puede contar, agrupar y comparar cosas mientras que hace sus rutinas diarias. Haga que el hablar sobre números, formas y patrones, sea el enfoque de su tiempo juntos y observe cómo su hijo aprende a disfrutar las matemáticas. Para obtener más información sobre The Basics Amarillo, visite la página de Facebook Operation First 5 Amarillo. Gracias por ver el video.